Hola a todos chicos, otro día más conmigo, nos habíamos quedado hace millones de años delante de este entrenador, del coleguita Waijipunki, y a ver que nos dice, supongo que de aquí pasemos a otra ciudad, no lo tomo claro, en fin, a ver que me suelta, un manite, que majo, el osmanite, nos vamos a meter un rayo confuso, por asegurarnos, está confuso el chiquitín, malicioso, durísimo ataque, vamos a ver, que era algo de tipo, el manite no era piedra, guau, 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 si, esperemos que me vea antelada, no, si me haces a feir a maliciosos, no tenemos ningún tipo de problema, por cuatro de rayo, a tu casa, ajá, gulpin, que esa le pongo, si, gulpin era tipo veneno, quiero recordar, verdad, tipo veneno, que bueno contra el veneno, no sé que era bueno contra el veneno, a mirarlo, la accommodate especial a ver por dos contra el blanco y ajá, un grupo de raja, en 35 Ni menos contra Roca, Fantasma y Tierra. Fantasma, Roca. Y Tierra. Vale, pues vamos con... Vamos con Tierra. A ver. En casa ya. Sin más. Vamos a hacer un excavar. Vamos a evitar que nos envenenen de gratis. Porque ya, tóxico el cabrón. Venga, a tu casa. Ahí os saca... Kupcho. ¿Qué es esto? Kupcho. Ah, el tipo Yellow. Vale, cambiamos Pokémon. Vamos a meter aquí al Ponycorn y de la Verna. Es Ez. Es pequeño Ronnie. Rueda, fuego. Salmuera. Muy eficaz. Sería. Muy eficaz. Qué polla. Va, ok. Ahí me voy a poder enviar a Tediursa. Tedi, Tediursa. Era tipo normal. Lucha. El pequeño Osito. El primero es tipo normal. Así que vamos a meterla aquí. Uff. Tiene la Ponycorn en la Ponycorn. La Ponycorn en la Ponycorn. ¡Hala! ¡Hala! Sí, sí. Mejor que no se crea. Son... ¡Hala! A dormirla. ¿Qué es que me dice? Ahora dice... ¿Por qué me no me iba de entrenar a mí? ¿En serio? ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo puedo hacer amigo de Pokémon legendario? ¡Wolf! ¡Hala! ¿Por qué se hacía al Lofa? Bell tiene muy buen oído. He podido escuchar todo desde muy lejos. Oye, Wolf. ¿Quién es este entrenador? Eh... Usted era por lo que se entina. Es raro. Estoy aprendiendo entre la relación entre entrenadores y Pokémon. Valiéndose, como no... De las reglas arbitrarias de los humanos. Y por supuesto, horrible. La tercera llama Pokédex. ¿En qué estamos aprendizando? Eh... Vaya. Si me tienes manía, ¿eh? Bueno, bueno, que tu opción personal... Es realmente válida. Pero por otro creo que no esto también lo es. Si no, creo que si cada uno debería decisionar y decidirlo por sí mismo. Si quiere destacar los Pokémon. Y quiero hablaros con esto de la carta blanca. Cualquier desaprensivo para hacer sufrir a los Pokémon. Ya os vienes a lograr la existencia de sujante mundo. Hasta luego, bajo. Bueno, tampoco debería convertirte de la noche a mañana. Pues si quería que nos entendíais mejor. Aunque fuera un poquito. Bueno, creo que tendría que recuperar más datos. Si queremos estrechar aún malos enlaces con nuestros Pokémon, debemos conocerlos mejor. Bueno, hasta luego, baja. Es todo igual. ¿Cuál es la escala? Por fin, caer con ella. Es indiferente, chica. En realidad, nunca me has aportado absolutamente nada. Así que me da igual. Venga. Acuérdate aquí los bichiquis. No, no me los repongas más. Vale, por ahí. ¡Correcto! Guardando la consola. No, no me la gusta. Hola, buenos días. Muy bien. Me interesó todo muchísimo, grueva. Aquí me ha desahogado. Aquí me ha desahogado. Aquí me ha desahogado. No me da igual. Quita movimientos. Este me servía para quitar un movimiento como corte o algo así. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Por Dios! Lo segundo que es que recuerde Pingou King. El botafo vendría genial, chico. Glutafo. Mucho. Una escala de grabo. Me da igual que te haga así esto. Le quería quitar muy violentamente el... El corte, porque no me gusta nada que se ponga un tiro al corte, sinceramente. ¿Qué es esto? Eh, tú eres igual, ¿verdad? Dejá de echarle un vistazo a tus pokedes. A ver, a ver. Ajá, ya han contado 216. Mmm. No tengo un clink, pero tu poké no está mal. Eh, perdona la emoción, me lo he presentado. Mi apellido... Yo también me pide Encina. Carrasco Encina. ¡CARRASCO! ¡Exacto! ¿Quién de los otros pokémos fue mi hija? Ahí ya no lo vamos a decir, que ya le voy a conocer. ¡Bla, bla, 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 bla! Ojalá, pokédez. A ver, podríamos aprender de ir como más. Un puto bestia. Encina, Carrasco. Ah, perdón, perdón. Me he presentado como me ha dado las amistades de mi hija. Me he embarcado en el viaje. Desea la computada, pokédez. Ya veis, imagino que vendrás a encontrarme al gimnasio, ¿no? ¡Siii! ¡Te voy a paratear la cara! ¡Jo! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! Voy a venir a Toro de los Cielos. Esta ruta 7. Que está allá. Ok. O sea, mismo no, señora. No, pero me ha gustado... Que haya aún quitado movimientos aquí. A ver, se me acuerdo de cómo es. Ah, esto es un correo express. ¡Bla, buenos días! Es el puto aeropuerto, golega. Seguro que hay entrenadores para exportar. ¡Bolasombra, oh, li! Ojo con bolasombra, que es un atacazo, dejo. Un tipo fantasma. ¡Jua! Hombre, te lo pongo, dejo. ¡Ay, señora, le puedo dar por el culo! He comprado con bolasombra, vamos, no, ya ves. Joder, aeropuerto, digo, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. ¡Vamos, dios, señora! Ok. Gente aquí, te dan dos, se me mueve, mira. ¡Vijo! La niña se ha bajado de la vida y se ha echado no sé dónde. Vale, se van a estar ahí. Ok. Vamos para allá, entonces. Como que parecen en las opciones. Vale, Pokémon derruta, chavales. Primer Pokémon derruta. Vamos a cambiar de Pokémon para coger algo que no sea tan bestia. Venga, Pokémon derruta. Venga, vale, ¿qué nos sale? ¿Qué es esto? No, hombre. Qué asco de Pokémon, colega. Hay que cogerlo. ¿Y le mataré con una fuerza? Viene. Por mente, amé. Necesito mirar una cosa. Es que está aquí, pues. Movimientos. Ah, sale con un empujoncillo, ¿no? Vale, justo ahí. Pues este Pokémon es una auténtica basura, así que muy bien. Vale, para adentro. Campeón. Bueno, pues este es un gato retrasado. Qué bien. Sí, hijo. Un gato. Rico. Muy bien. Vale, pues. La basura, la verdad. Sinceramente, vaya mierda de nosotros. Es súper relevante estar aquí. La bandera, patina, bla, bla. Ah, mierda. ¿Qué? Me ha hecho parecido un Pokémon, colega. Joven, puto, niño, mierda, rata. Ha elegido a... No, fantasma contra miro. No, no, no. Joder. Ah, pues el de tipo siniestro, que si no se ve un problemón del Pokémon. Eso duele. Es un Bravil. Me está dando una paliza el Subnormal este, no veas. Misma. No sé qué. ¿Qué es? ¿Qué es? Magius. ¿Qué es esto? Otro fantasma, ay! Qué es su puta madre. Este está temblando Y no creo que me le maten Es bastante buen Pokémon, la verdad Esto es una evolución de algo Me ha puesto lo que quieras A confundirle para empezar A ver si hostia No, a ver si hostia Estaba por la sombra, campeón Chachi Pero no se me irá, ¿sabes? Está dentro de los dedos Venga, comer suelo majo Perfecto, alucino contigo yo más Es normal, me voy a curar otra vez Cojo Y todos unos que quieran majo Mis magmius es como una evolución de mis drabus Sí, mis drabus Bueno, ya somos que la evolución de ese Yo no lo sabía hasta ahora O sea, que... Vamos a ver, que yo voy a coger la jodida Acañón Vaya Oh, vaya No eres un no sé qué No soy un Pokémon, gilipollas O manite O manite Manos leches O manite, o manite Salmuera Joder, me la torta Es que he pegado al salmuera este Vale, cógete otro, hombre Hostia, deja de... Voy a tener que irme a curar por cada entrenador En serio Hostia, que divertido No me entra ni a qué ha dicho Fongus La mierda ha dicho ese, asqueroso Toma, ya está No me voy a ficar tan poco Hostia, me muerdo Me muero Me problema aquí Venga Pensa preciosísimo, por favor Es muy difícil Pero no le he quitado ni el huevo, colega O sea, hola Mueve tu un poco Nada más Eso es A ver Y ahora Wailord Ballena tipo Agua Se va a sacar un tipo Rayo Fua No flipas Si el gestón le va a tomar un tiro Oh, pues sí No es para darle un tiro, sinceramente ¿Qué pasa, joder? El palmiro Topic fill ot Joven palmiro Joven palmiro Es hora Pues entiendo Vamos a ver Es que tal mais Es que tal ma una no sé Por donde estoy en dubla Puede hasta Prusia Si me dejan ¿Sabes? Eso entiendo yo muy bien Esto Me chiflan ¿Cómo? Ya veo Vaya, más entrenadores Aquí arriba Y me va a soltar un Nido King Me cago en la puta Un Nido King colega Durísimas declaraciones En teoría esto le hace daño Pero joder, es que es un Nido King colega Fua Voy a intentar no tocarle para que no me envenene Con su pico, pero vamos Vale, bien No ha salido nada mal, venga, a comer suelo Venga, que sí, que sí O diez Vale, aquí no veo ningún tipo de cosa útil Así que bueno, pues va Justo aquí me hace Combate, aprovecharé No sé qué y no sé cuán Vamos a ver, tres Pokémon Un triple combate, en serio, que horrible Odio los triples combates, colega Vale, pues tiro vital Un mato, sí Un mato ¿Pero a quién está? Ah, vale, es verdad Es de los que se cambiaban Joder Eh... Pokémon Este Yo qué sé Diga, aquí le he Yo qué sé No sé si le dará A ese sí Pero quiero ver si me cambia el bicho A ver No quiero a ese Ese Eso lo quiero yo ¡Pumba! En la cara A tu casa Amigo Hermano Hermano Coleguita No, es que ahora se se quedará Este retrasado No, no, no 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 Joder Es bobo ¿Qué te pasa? Ah Mierda Joder F*** Estaba de un poco abajo Nooo Puto Puto doble Puto No me meteré el ruazo en la boca Colegas Bé Nada, me he quedado con este tío Ahí te quedas Bajo Este tío Estaba pichando Yo que sé No, hombre Me trolean muy fuertemente No quiero perder a este Pokémon De verdad que no le quiero perder Tío Vamos a hablar de mí Que es bastante decente En todos los sentidos Muy bien Vale He tomado la sombra en tu cara Joder La p*** Voy a darle reventado Tío Que no lo he hecho Hola Ahí me voy Ay, déjame ese Pum, va en toda la cara Muy eficaz Haciendo tu caso Solo queda este O sea, ya no queda más cojones Mal de ojo Mal de ojo hacia algo Aparte de impedir que huya de batalla No Sí que dejaré Vale, solo queda uno Vamos a hacer una cosita Aquí, muy bonita Vamos a hacer un puñito en la boca Que te ha estado oliendo un maño a la cara Y ahora va a otro A la majo A tu casa Bien, 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 bien Fácil y sencillo Para toda familia Ya guardé que estoy Y no voy a hacer que esto se nos pete Venga, vamos pa' allá No tiene sentido lo que acaba de pasar Hola, estoy con el super rebel puesto Amigo ¿Qué es el coño de hacer ese? ¿No ha sido un pokémon? Ah, bueno, ahora ha sido estos pokémon raros Que vibra la hierba Y salen No, a ver si No tengo ni para joder la idea, chicos Pero bueno Vamos a seguir La fiesta Me da bastante igual el carnes Ahora sí que hay que decir otra ventaja No, puto Puto Tres pokémon más anchen ¿Qué es esto? Es una paloma Si una paloma Lo suyo es darle un tortazo dorador Me parece un... Yo sé Un tero dactilo de estos raros Feo, ¿no? Tero V, yo te ayudo Al suelago Tengo un equipo cojónudo De todas maneras Palmeo Perfecto Muy buen Muy bien movimiento, la verdad No me entiendes que has salado Escadril Esto es tipo arena Por cojones Escadril Sí, tipo tierra Tierra cero Vale Tierra cero significa que mi pingunquin te va a pegar una paliza y te vas a flipar Escaba, escaba No, fuf No, fuf No, fiputazo no, joder Cagada, coño Tengo una puta que cagada No me daño, ¿eh? Me daño a ti. Para abajo. Ese ha sido el 33. Es que voy a prender... Volavolt, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Volavolt es bastante buen movimiento, ¿no? Lo mejor sea... Lo mejor sea... Paso. Creía que era mejor, la verdad. Ahora no voy a cambiar de Pokémon. Me la voy a jugar con él. Que se ha ido más rápido. Sí, señor. Perfecto. Y encima crítico, por si teníamos dudas. Vaya, pero así... Vaya, pero así... Vaya, pero así... Campeón. Vaya, recio. Voy a hacer una cosa que se llama jugar a los Pokémon así de tirones. Que si es un coñazo estar todo el rato volviendo a... A base, tío. No me apetece ni nada. La verdad. Se me parece perder el tiempo. Cabrón. ¡Estás mirando para otro lado! Puto. Charmander. Char, char. Char, chari. Char, chari. Sí, pues está lloviendo. Así que Chari... Le va a ver la cara a Chari, Chari. Vale, saca esto y se le da por la boca. Uh, cara susto, wow. No, ahora metal no. Soy un poco tontito, la verdad. Que me dirás. He de tener un rayo burbuja por la boca, que es lo suyo. Le he metido el otro. No, 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 no. No, 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 no. En fin. ¿Cómo era? Coach. Dream. Dribblur. No cambiamos el Pokémon. Ven aquí, Chirin. Están evolucionando el de antes, creo. Joder, con escabos cojones, eh. Lo estás dando. My friend. Bueno, esto no me matará tampoco, así que da igual. Excavar. Muy eficaz. Mira, también es muy eficaz. A tu casica, más. Aguete tu casa, que me aburres. Me ando a los árboles. Qué hostia. Perla grande. Eso es para vender, creo. Esta es la famosa torre, ¿no? Ok. Y por aquí se va a otro lado. No, hombre. Joder, boliño. Es un empanado cabrón. Solo si esto tiene planta por todos lados. Qué psíquico, colega. Joder. Casi lo que he dicho yo, ¿sabes? Quiero que la planta, sinceramente. Pero bueno, vale, pues muy bien. Es muy eficaz. Por favor, la sombra te va a ser masificada a ti, majo. ¡Guau! No hemos perdido a Blayvir de milagrito de la tía Peggyz, tú. Madre mía. ¡Fua! Vaya tortazo, chavales. La verdad, muy oloroso, ¿eh? Me ha olido. Me ha olido con cuyo, sí. ¿Qué es esto? Hola, buenos días. Buenos días. Vale, me pasé bien. Vale, me he dado que la que... Vaya, ya estamos. Soy tu madre, 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 madre. Me hice la mamá, madre. Me caí todo. No, que no deje de hacer Vecto, que si no ve como... Está el repelente, joder. Me he estado ahí. Coño, soy yo. Bueno, bueno, venga, campeón. Pero que os soy súper rebel, tío. Me cago en la puta con los whippings en vez de los cagados estos, majo. Joder. Tantico, ja no mirase uno de estos en su día. No, no me hagas por el culo, un fero, un fero, un loco, un fero. Obviamente, tipo volador, obviamente. Eso no es la pena ni que lo diga, pero está clarísimo. Wow, evasión total. Vamos, otra vez. Vinga, dale ahí duro. come a la tu casa abajo y como un fe que otra palabra venga una paloma bonita oye me acaba de joder vivo el pavo grimmel también me habría venido genial entonces me habría venido genial pero no hemos tenido suerte todas maneras que pasa con el repel tío si está activo no sé en quién está activo que coño si puedo irme por aquí tío serés un normal no me cuenta que puedo ir por debajo y cogerlo que esto va al mismo lado tormento tormento a ver esa era buena no pero también un tangelina tangelina yoli loco fuera joder me cago en su padre y por un joder monte tuerca este otro sitio distinto con otra gente distinta bla 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 ¡ize! vale se nos voy a obligar a llegar al torneo por lo que parece muy bien o kai 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 ca ya o kai o kai vamos con policornio donde estás solo muy bien este eh? avísmelo te prende la cosa un poco jeje así que rueda fuego en tu cara es muy eficaz pues que le diría bueno eh no has quitado ni el huevo que haga ¿Mejor? No, igualmente de mierda Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde saca este bicho? ¿Qué quiero decir? No sé Qué raro, ¿no? O sea, porque el crédito tan poca vida Es tan eficaz como una aquí Muy bien No sé, los niveles están yendo un poco de madre por aquí Pero bueno Viva, viva aquí Vivaril Tipo normal, agua Ah, mierda, tenía que coger a la nita, tío Por el hecho de que es por 4 Ya que es normal y... ¿Cómo? Bienvenido y punto, vale, tío Ok Muy normal todo ¡Hala! Guau, está jodido, me lo es polla, ¿eh? Jodido, jodido O sea, enmediato es fuego, porque sí Ya estáis a cabo Me gusta su forma de jugar Y de bicho este ¿Para dormir más? Voy a hacerlo de verdad Hostia, sí, que durísimo Nada, hay que ir a... Me he dicho, así que... No, hombre, si estaba ya... ¿Cómo estaba haciendo efecto el rebel, tío? Me cabrean estos repel, ¿eh? Me cabrean Estos repel me cabrean Joder Es que encima la toca este es un normal En vez del otro Que da igual También era otra puta basura Sinceramente Señore, cuéreme, señore Ok, bien Que me gusto, ah Que entres a casa de alguien Y te cure Porque sí, tío Es una cosa maravillosa Vale Entramos en la mierda esta De sí, tío La perra de los cielos ¿Dónde coño va esto? Bueno, voy a festejar De tipo fantasma A ver, a ver, aquí Primer bombón derruta Va ¿Qué es esto? Por Dios ¿Por qué me toman estos Pokémon, chicos? De verdad Joder A mí sirve este bicho No estoy disparado Lo bombón Lo bombón Que pasa La basura Alborotol Alborotol Venga Métete ahí Mierda seca Métete ahí Asco de Pokémon Colegas Sí Sí Me he inscribido así Pero me da igual Qué asco Qué asco Joder Seguramente Que lleva mucho Bueno, no Porque están todos Randomizados No sé Qué Pokémon Sacarán Pero bueno Vamos a ver Máfren Pansaje 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 Hola Buenos días Planta Guau Tormento Guau 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 Se muerde Se ve cara Un pedo Tío En serio No me ha dicho Venga Venga Me dio A TeamPowl TeamPowl No hemos visto Antes Tío Al TeamPowl Este Es tipo Aguayo Es el que acabo de capturar Tío Ya se me ha olvidado Es un estúpido El hombre Estúpido Es tipo Aguayo No tiene Nada De agua En serio Qué pasada En fin Muerde Mierda El hombre Bicho No me entero Lo había dicho No sé Fica Con esto ¿Cómo se ve Ese Bicho Es tipo Normal Debería Estar Muertísimo Con un Puño De trueno Porque es Lucha Y Rayo Me da Muerte Una puta Ven Nada Mujer Muere Tío Toco Esto 8 A 0 A 0 A ponerme Fica Ya verás Esto La broma Esta Mierda Mierda No se Me ocurran A que los Pokémon No No se Me ocurran A que los Pokémon Que si ha dejado De funcionar Hay que Joder Otro Tengo que Comprar Por cierto De hecho Me voy a ir A comprar Directamente Repel Necesito mucho Repel Es que Sin repelentes Nada O nada Joder Vamos a Comprarles 51 Que te hace Perfecto Sin ningún Tipo De problema Con cariño Hiper Repel Mejor Que Super Repel Mejor Mucho Me va a parar Es tal Hiper Repel Tío El interior Más repel Es mejor Que el Super Repel Que yo sepa Esto es muy claro Pero Yo creo que si Otro Niño Ñapas Venga Fiesta De Ñapa Odis Me sacas Un Odis De cara De primeras Así Sin decirme Nada Ni un besito Ni nada O sea Comer fuego Porque me Apetece Me he guardado Igual La liamos Pues está breve De caerse Seguramente O sea Que Vamos a quedar Muy gorda La verdad Dratini Hostia Puta Me cago en Todo Un Dratini De gratis En mi carita Pues muy bien Venga Más Jodala A tu casa A dormir Vamos 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 Guardando Perfecto Guardando Bien Guardar es Bien Guardar es Bien Chavales Guardar es Bien Audino Audino ¿Qué es esto? Un tipo Hala otra vez Mierda Dios Un puñetazo A la cara A ver Vumbra Entra a la ceja A tu casa Bien Chavales Polla Phyllis ¿Qué es esto? Phyllis Tipo Agua Fantasma Cambiar de Pokémon Hostia Brissagua Que mal Creo que la he cagado Depende de la velocidad Que tengamos Si el que tenga más velocidad Puede hacer más daño Vale No me lo voy a jugar ¿Vale? No me lo voy a jugar No me lo voy a jugar A que tenga más velocidad No me lo voy a jugar Porque como me meta un tortazo Me deja en el suelo Así que vamos a meter un piñotrueno De gratis Y venga al suelo Eso es Es que si no Chicos Puff No quiero perder a ese Pokémon Sinceramente No me apetece perderle Vamos a curarle Hostia No está aquí Algo para curar Vale 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 Vamos a coger eso Y lo voy a dejar Después de acabar con este combate Mira justo Uno solo Un cadabra Me cago en su padre Un puto cadabra Me saca un cadabra El tío Con sus huevos morenos Vale Cabrita Portate bien Cadabrita Portate bien Oh Madre Mi padre ¿Qué te he dicho De portarte bien? No te has portado bien Correcto 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 Bueno chicos, pues creo que ya hemos pegado, nos hemos pegado un montón, nos hemos conseguido un nuevo Pokémon, que es una basura, dos nuevos Pokémon es una pura basura, pero es lo que hay chicos, así que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Adeu!